Bueno, esto es bien grave, ¿no? Porque entonces significa que el presidente es muy errático, tan errático que se atreve a poner a Marcelo. Fíjate, no solamente no leyó el libro de don Paco, a quien yo admiro increíblemente, sino además de que no lo leyó, no lo entendió, lo puso de funcionario en la Ciudad de México, ni más ni menos que de nuestro jefe de gobierno, y luego lo trajo consigo acompañándolo en el proceso de los fraudes, etc., todo eso que ya sabemos, y luego lo puso de canciller, y luego le encargó tareas fundamentales de la vida pública. No, bueno, no solamente no creo, yo creo que el presidente de México es el mejor presidente del mundo. Creo que lo ha demostrado con hechos. Como usted sabe, probablemente yo como diputada, ¿no? Tuve una absoluta congruencia de seguimiento y de continuidad, y trabajé muchísimo por esta cuarta transformación. Por lo tanto, estuve muy cerca, digamos, cuando uno es diputado, pues está muy cerca de los momentos, digamos, no secretos no es la palabra, porque en este gobierno no hay secretos, pero de los lugares, digamos, ¿no?, en donde a lo mejor el público no tiene acceso a algunos detalles que uno puede haber visto. Y mi sensación y percepción es que el presidente no leyó el libro entonces de don Paco, confía y confió siempre muchísimo en Marcelo. Yo no creo que el presidente sea tan tonto como para, ni tonto de ninguna manera, ni tan, ni nada de tonto, para poner de tan cerca como su mano derecha, a veces también izquierda, ¿no?, a un personaje de las características de... Entonces, yo no dudo del libro de don Paco, porque, pues, él hizo esa investigación, y hay que darle toda la credibilidad posible a eso, pero entonces alguien falló bien fuerte y bien feo, y no quiero pensar yo que haya sido el presidente. La siguiente cosa que yo quiero decir es la obligación que había de parte de nuestro movimiento, de parte de Morena. Yo soy fundadora de Morena, creo que tengo la credencial 250, así que me puedo, este, preciar de ser muy obradorista y muy morenista. Yo nunca había militado en un partido, fui candidata externa de cuando Andrés Manuel estuvo aliado con Dante Delgado, cuando esto era Convergencia, me pidieron que fuera candidata, entonces fui candidata del PT, no, del PRD de entonces, imagínese, y de Convergencia. Pero yo no era militante, yo lo hice porque me pidieron, ¿no?, que fuera de parte del obradorismo, que es con quien yo estoy desde 1988. Bueno, este, lo que quiero decir es que el partido tenía que dar un ejemplo de un proceso prístico, ¿no? No solo transparente, absolutamente claro, ¿por qué? Porque nosotros venimos de un fraude electoral. Yo dormí en la banqueta, igual que tal vez ustedes, defendiendo en el 2006 y en el 2012, ¿no?, que hubo el voto por voto, la casilla por casilla, ¿verdad?, y nos fuimos a dormir a la reforma, algunos, para defender un fraude electoral. Nosotros no podemos, de ninguna manera, debimos, me parece a mí, haber cuestionado, puesto tantito siquiera ante la de juicio, ninguna elección. Por ahí le mandé a Ceci, ¿no?, un video en donde Marta Delgado habla de que hubo incidencias al 14% de las encuestas, ¿no? Que por qué abrieron las bolsas, que por qué pararon no sé quién, que en lugar de 10 votos venían 4, no sé, ¿no? No sabemos qué tan relevante o qué tan chiquita o qué tan grande, tal vez ya no lo vamos a saber. Fue esas, sí, fueron esas incidencias. Pero hubo incidencias. Entonces, tú estás militando en el partido que defendimos a capa y espada un tema de fraude. Y luego hay videos... Estamos hablando, a ver, a ver si entiendo bien el sentido de esta conversa en este punto. Estamos hablando de que en Morena hubo un fraude para imponer a Claudia Sheinbaum. Yo no estoy diciendo eso. Yo clarísimamente dije, el partido de Morena tenía que dar el ejemplo de un limpio, transparente, absolutamente claro y absoluto proceso. Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de haber sufrido eso. Entonces, no podíamos, en mi opinión, darnos el lujo, ni siquiera el pequeño lujo. Ya no digas ahorita, sino desde que todo este proceso empezó. Porque yo no sé si usted se acuerda que hay un periodista que denunció que las primeras encuestas publicadas por El Universal fueron producto, ¿no?, de una, probablemente, de una alianza que hubo entre la Ciudad de México y la gente, la hija de Gili Ortiz, que... Todo esas, y luego que los booths, que las granjas, que se pagaron 50 millones, que... Todo ese tema, porque ahí está, no lo podemos ignorar. Nosotros no podemos ignorar que hay, yo le digo a usted, cientos, cientos de videos, de testimonios, de evidencias, de que hubo enrarecimiento, lodo, cosas raras, cosas que hay que aclarar, como usted le quiera poner, ¿no? Yo me parece que la palabra fraude para este momento puede ser un poco fuerte. Pero de que hubo lodo, ¿no?, de que hay videos. Y además, ¿qué es lo peor de todo? Pues que los van a presentar. Porque si dijera usted, ah, no, todo el mundo se va a callar, ¿no? Nadie va a hablar, ya hubo lodo, pero hazlo para allá, aquí está, vale, no, fúria, aquí está. No, vivimos en un país en donde hay un tribunal electoral en contra, en contra del movimiento en la continuidad. Donde hay unas jueces que son los de la Suprema Corte de Injusticia en este país. En donde hay un INE, para decirlo menos inepto, pero para decirlo más hipercorrupto, ¿no? Heredado de estos Lorenzo y su monaguillo y toda esa gente. Y además tenemos un sistema de medios de comunicación súper poderoso y súper potente, ¿verdad? Que va a pasar uno por una, una por una. Fíjese usted lo que le digo. Si yo los tengo en mi WhatsApp, imagínese que no las tenga Loret de Morla en su... Los va a pasar todos los días. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando, ¿no? Como partido, como gente tan decente que somos la mayoría de los obradoristas, ¿qué ejemplo estamos dando? Es una cosa muy complicada, me parece a mí. Mira, yo otra vez... Está bueno esto porque... No, pero claro, mira, hablamos de que Andrés... Gracias.